Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por AgroTrac, Bayer Boliviana, Semapro, Corteva, Grupo Veneta, Tecnomil Bolivia, Emerger, Mainter, Recauchutadora Potosí, Agroaxi y Proani. La selva se ilumina en los campos, en el horizonte se refleja un nuevo día, nuevos retos se presentarán, nace una semilla que da frutos en la tierra. Con la fe en lo alto, esperando la cosecha final, campos verdes intensos, que reflejan esperanza y verdad. Santa Cruz Agropecuario, donde nuestra gente, la barra con amor. Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario. Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario. Una semana más de paro cívico en nuestra ciudad, nuestros hombres de campo están relativamente parados, continúan produciendo alimento, pero con un poco de escasez del combustible, que es el líquido vital para la siembra, la cosecha y definitivamente para toda la maquinaria que trabaja en la producción de cerdo, ave, ganado bovino y las plantaciones. Nosotros, como siempre, haciendo la cobertura del acontecer, especialmente de nuestro sector productivo, conferencias de CAO, conferencias de Pegasagruz y el acontecer de nuestro sector en la Feria Vida. Todo eso usted va a encontrar aquí en Santa Cruz Agropecuario. Póngase cómodo, iniciamos. Santa Cruz Agropecuario. Mayinter realizó una nueva versión de Agroinnova en Colonia Piraí. Tercera versión de Agroinnova. Mayinter siempre buscando y pensando en transferencia de tecnología para nuestros clientes. Hoy, contentos de estar en esta nueva actividad ferial. El trasfondo es seguir transfiriendo tecnología, seguir compartiendo experiencia con nuestros clientes y hacer entre todos una agricultura más sostenible y rentable en el tiempo. Como sector agrícola tenemos un gran desafío y ese desafío significa producir más con menos recursos. Entonces pasa por un mejor manejo en la parte de protección de cultivos agroquímicos, pasa por optimizar los costos de aplicación, porque tenemos que ser conscientes que somos tomadores de precios, especialmente en cultivo de soya, de ahí que la necesidad de eficientar nuestras aplicaciones, nuestros manejos, nos tiene que llevar a, en definitiva, mayor rendimiento. Y ese es el objetivo nuestro, transferir conocimiento, transferir manejo, tecnología, para ayudar al agricultor a ser más eficiente en lo que hace. Le estamos presentando al agricultor una alternativa para el control de maleza. Este producto se llama Pledge, es a base de ingrediente activo Flumexacin al 51%. Este producto es netamente pre-emergente, pero también lo posicionamos como post-emergente en desecación. Este producto ya lleva más de cuatro años en el mercado, empezamos a hacer una serie de redes de ensayos en la zona, en la localidad del norte, en la zona productora este. La buena aceptación que tiene el producto y el convencimiento, sobre todo, que es lo más importante. En Maginter estamos presentando al agricultor el Funcia Cronos. Cronos está compuesto de estroi, más triazol y un potente protector con acción multisitio. Recomendamos 2.25 litros por hectárea, es una formulación OD. Tiene más beneficio al agricultor cuando hace aplicación este Funcia, primeramente porque es una formulación líquida, entonces no tranca las boquillas. Después tiene mejor adherencia en la hoja, no se lava fácilmente. Y después tiene mejor eficacia de control. Eso es lo que estamos mostrando en esta parcela, lo que sería el Funcia Cronos para el control de la roya asiática, mancha anillada y otras enfermedades en el cultivo de la soya. Entonces tenemos esta campaña aplicada a más de 50.000 hectáreas y buen éxito, teniendo buena eficacia de control, lo que es la roya asiática en esta zona norte. En este sector, este herbicida que se llama Paralel Plus, como uno de los productos que está formando parte de nuestro paquete de ventas, queremos indicar que es un herbicida pre-mergente, dirigido para maíz y para sorgo, en el control de maleza, tanto de hoja ancha como de hoja angosta. Tiene dos activos, el metal a cloro al 33% y también la tracina tradicional al 33%. Ya las dosis que estamos manejando acá son 3,5 litros para maíz y 3 litros para el zorro. Una sola aplicación y vemos que el cultivo va a salir limpio hasta la cosecha. El producto es garantizado, tenemos buena aceptación hasta la fecha en el mercado y el productor que lo ha usado ha quedado satisfecho. Ahora nosotros estamos en esta feria especialmente para que la gente aproveche los precios de feria que tenemos. Tenemos bastantes facilidades de pago para que ellos puedan adquirir sus máquinas. Sabemos que ahorita la agricultura está pasando por problemas. El cliente no se va a comprar solo una máquina, se va a comprar también un respaldo de Mainter. Tenemos asistencia técnica, tenemos top de repuestos completos también. Entonces ellos no van a tener la necesidad de que van a tener problemas cuando lo necesitan los equipos en plena cosecha, en plena siembra. Entonces es un respaldo de Mainter que tienen. Primero, es un gusto para nosotros de Kuhn como fábrica. Estamos junto con la Inter más de 10 años trabajando en toda la línea de fumigación, tanto de los equipos más pequeños de tres puntos, pasando por los equipos de tiro como este que traemos aquí y llegando entonces también a los autopropropulsados. Que la tecnología está ahí, señores, justamente para ayudarte a ahorrar combustible, a ahorrar producto y así garantizar una mejor cosecha, garantizar mejores resultados. No tenga miedo que Kuhn haya invertido mucho en tecnología justamente para ayudar a lograr mejores resultados. Vamos desde la siembra hasta la cosecha, dando herramientas al productor. Y yo creo que Mainter, el gran paso adelante que estamos dando es el acercamiento al productor en términos de conocimientos. Nosotros queremos transmitirle al agricultor los conocimientos que vamos generando en nuestra compañía para producir más y mejor. Ese es el objetivo. Que se acerquen a Mainter. Nosotros estamos para generar vínculos con ellos, para ayudarlos a producir. Hoy estamos con mucho acercamiento en términos de tecnología y tenemos muchas herramientas para que ellos puedan proteger mejor sus cultivos y para que tengan mejores rendimientos. Los ganaderos se dieron cita en el Comité Cívico para manifestar su apoyo como sector del bloque Chiquitano, bloque Chaco y bloque Norte. Acompañados de varios productores le dijeron al Comité Cívico que los ganaderos están presentes sobre todo para alimentar a su pueblo en primera instancia y después para acompañar las órdenes del Comité. Bueno, primeramente agradecerles esta importante visita, este importante respaldo que dan viene a fortalecer justamente el trabajo de 15 días de sacrificio que viene llevando el pueblo cruceño buscando justamente su libertad y su democracia. Son un pilar muy importante gracias al esfuerzo, al trabajo coordinado que se ha tenido, al desprendimiento de muchos de ustedes, es posible mantener un paro 15 días manteniendo a la gente justamente con el estómago lleno para que pueda tener la fuerza y la fortaleza de seguir defendiendo su libertad y su democracia. Muchas gracias por recibirnos en la casa grande de todos los cruceños. Estamos contentos de estar aquí para hacer la representación y venir a decirle a nuestro presidente, a nuestro pueblo, a Bolivia, que el Chaco, representado por mi persona, a la cabeza de seis asociaciones que son Cabeza, Charagua, Boyuive, Cuevo, Camila y Gutiérrez, estamos nosotros acá pronunciándonos, dándole el apoyo a nuestro comité, diciéndole que cuenta con nosotros, diciéndole que estamos presentes en el momento que así precisa de nosotros, que estamos trabajando en el campo nosotros para abastecer a toda la ciudadanía y a toda Bolivia para que no enchen en cara que nosotros no producimos y solo producimos para los cruceños. En nombre de los ganaderos de la Chiquitanía, en representación de las 15 asociaciones de la Chiquitanía, de productores ganaderos, reafirmar nuestro compromiso con el pueblo cruceño, actuar bajo los lineamientos del Comité Cívico, que es el sentimiento del pueblo en busca de su democracia y de su libertad. Los productores ganaderos estamos apoyando en la ciudad y en las provincias este movimiento porque es un movimiento noble, además de ser productores somos ciudadanos y queremos el mejor futuro para nuestro país. Un pronunciamiento que viene a ser un sentimiento de lo que viene a ser el Bloque Norte y lo hemos titulado, es momento de actuar. El sector agropecuario tiene que apoyar de manera, consideramos, presencial. La ciudadanía ha resistido durante ya 14 días y es de valorar ese compromiso con su patria y el futuro de las próximas generaciones. El objetivo es claro de todos los bolivianos, recuperar la democracia. Es por ello que desde el Norte Integrado proponemos darle ese espaldarazo que Bolivia necesita. Cuando hablamos del sector agropecuario, no hay algo que nos identifique más que salir con nuestra herramienta de trabajo, con la que labramos la tierra, con la que le damos de comer a Bolivia. El motor de Bolivia hoy por hoy es el sector agropecuario. Salgamos, propongo, con nuestros tractores y de una vez recuperemos la democracia. Luego vamos a tener tiempo de hacer lo que más nos apasiona, que es trabajar por el desarrollo de nuestra familia, región y nuestro país. Les aseguro que el trabajo del día a día va a ser diferente después de ganar esta lucha que es pacífica y justa, porque estoy convencido de que vamos a trabajar después de esto en democracia y en libertad. Agradecerles a ustedes que son un pilar fundamental para sostener esas medidas que estamos haciendo. Hay tres macrorregiones aquí presentes. Está Cordillera, donde nosotros tenemos cinco puntos de bloqueo. Está el Norte Integrado, donde tenemos más de 20 puntos de bloqueo. Y está la Chiquitanía, donde también hay más de 25 puntos de bloqueo. Importante recibir este respaldo. Muy agradecido que vengan aquí al gobierno moral de los cruceños. Y como siempre dije, las provincias están con el presidente del Comité Pro Santa Cruz. Vamos a estar firmes los provincianos para ponerle el pecho. No claudiquemos, sigamos luchando, sigamos peleando. Esta lucha es dura, esta lucha es larga. Tengamos fe en Dios. Jamás el puño en alto va a vencer a la señal de la Cruz. Tengamos la fe que a nuestro presidente ahora le va a ir bien. Ayúdennos en los puntos de bloqueo, como lo están haciendo. Ayúdennos para que esa gente del campo, para que esa gente que está sufriendo 15 días sin ganarse el pan de cada día, reciba solidaridad de parte de ustedes. Queremos mostrarles nuevamente el cuarto congreso internacional de la soya que desarrolló ANAPO. Veamos esta información. ¡Gracias! 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 Es una de las versiones que mayor participación hemos tenido de profesionales y técnicos de campo, así que estamos muy contentos con la afluencia de público. Participantes con entradas pagadas hay más de 500 personas, entonces eso nos marca que ha sido un congreso muy exitoso. Los expositores son nueve internacionales y cuatro nacionales y los auspiciantes son 14 empresas que nos han acompañado en la organización de este evento. Los temas han sido muy importantes, de mucha ayuda para el productor, desde manejo de suelos, manejo de cultivos, rotación de cultivos, manejo de plagas, enfermedades, mercados, que es un tema que se ha hablado mucho durante el último tiempo, entonces son nuevos mercados para nuestro grano, posibilidades de comercialización, fijación de precios, son muy interesantes. Nosotros como productores somos tomadores de precios, el precio internacional está basado en un precio de mercado, entonces tenemos que trabajar con lo que podemos nosotros hacerlo, ya sea la rotación sostenible, sustentable, el tema de juntarnos entre todos para negociar mejor los precios, o sea, hay mucho que se puede hacer, nosotros apuntamos en ANAPO siempre a dar este tipo de conferencias, este tipo de seminarios, como para que el productor tenga las herramientas necesarias como para ser más productivo y por supuesto que le vaya mejor en el tiempo. Esta es la cuarta versión, dentro de dos años se hace la siguiente versión, pero para todos los afiliados ANAPO vamos a ver si colgamos en la página o cómo hacemos llegar todas las charlas que se han tenido en estos dos días, vamos a hacer llegar a todos nuestros productores afiliados como para que puedan aprovechar también del conocimiento de estos técnicos y expertos internacionales y nacionales. Vamos a invitarlos a que nos acompañen al primer corte comercial agradeciendo a las empresas e instituciones líderes que hacen posible que nuestro programa y que la producción de todo nuestro equipo pueda llegar hasta ustedes. También agradeciendo a la red de canales de televisión y radio emisora que hacen posible que Santa Cruz Agropecuario llegue hasta sus provincias. Enseguida retornamos con más de su programa. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Amplia experiencia en el mercado Conocedores de las diferentes zonas agrícolas con propuestas técnicas, sustentables, productivas y seguras Importantes alianzas con principales compañías reconocidas a nivel mundial Contamos con líneas de fungicidas, herbicidas, coadyuvantes y fertilizantes foliares con excelentes beneficios para cada cultivo Somos Agroaxi Agricultura estratégica Sabemos que las malezas han evolucionado Se han vuelto resistentes Y su control ya no es sencillo Para los arroceros que van un paso adelante Para aquellos que ya están en el futuro Para los que quieren revolucionar Llega Loyant El herbicida con el que juntos cambiarán la historia del control de malezas Recuerda Porque las malezas evolucionan Loyant y tú revolucionan La tecnología de otro mundo está en nuestros suelos Cripton X Pro El fungicida de amplio espectro Mayor eficacia Manejo antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Cripton X Pro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Continuamos con Santa Cruz Agropecuario La empresa Tecnomil estuvo presente con todos sus productos y toda la información que maneja para el sector productivo de nuestro departamento Esto es Tecnomil, presente en el Congreso Nacional de la Sueda Creemos que siempre es muy oportuno participar de un evento como este, muy importante por el cambio de experiencias, por las presentaciones La agricultura boliviana necesita sí o sí de estar siendo apoyada por trabajos de investigación para que nosotros empecemos a avanzar y Tecnomil, como es una empresa que crea mucho en la tecnología, está siempre apoyando Nosotros estamos el primer día con toda nuestra gente para que puedan participar y creo que vamos a seguir aquí esperando que vengan nuestros clientes también a participar de este evento Entonces todos ellos van a estar aquí para asistir a las presentaciones y también apoyar recibiendo a nuestros clientes y amigos Nosotros vamos a presentar un trabajo que tenemos junto con una empresa que está traiendo una variedad nueva de girasol y vamos a presentar un trabajo de herbicida con nuestro especialista de campo que es nuestro desarrollista encargado que es César Volker En esta oportunidad vamos a presentar nosotros unos trabajos que hemos realizado con el producto herbicida limaceta pil, que es el póker y lo hemos trabajado en el cultivo de girasol un girasol que tiene resistencia a este grupo químico de la imidazolinora Este trabajo fue realizado en la zona este del departamento de Santa Cruz en Núcleo 66 y bueno, es un trabajo que se realizó en la campaña de invierno 2019 un trabajo realizado en un cultivo de girasol En este trabajo nuestro objetivo era realizar diferentes momentos de aplicación del producto diferentes dosis y evaluarnos el grado de selectividad del mismo híbrido en el que estábamos evaluando Lo realizamos, tuvimos excelentes resultados Como TecnoMil tenemos este producto póker que está ampliando su ventana de aplicación en este caso puede ser muy bien utilizado en este híbrido de girasol La empresa Corteva también dijo presente apoyando al sector productivo y el Congreso de la Zoya En esta oportunidad en el Congreso de la Zoya queremos presentarles lo que es Smarteva Tienen que ingresar a www.smarteva.com.bo y ahí ingresan con sus datos personales carnet de identidad, número de teléfono correo que tengan ustedes disponible Los beneficios son, como dice el programa, son millas aéreas entonces por cada 300 dólares que compren de nuestros productos que son los que están fidelizables que son fungicidas, insecticidas, herbicidas comprando cualquiera de ellos, sumando 300 dólares se le va a asignar una milla aérea acumulando, acumulando así por cada 500 millas que tengan acumuladas se le puede canjear por un voucher Lo que queremos es que por favor se inscriban a nuestra página para que así puedan tener su cuenta y en esa cuenta acumular los puntos para así beneficiarse de esta innovación Esta oportunidad participando acá del Congreso de la Zoya obviamente mostrando algo como Texaro un producto nuevo direccionado netamente por el control de Conisa Texaro viene a ser un producto para aplicar en presiembra, antes de la siembra de la Zoya por lo menos unos 20 días antes principalmente acompañando la desecación en mezcla con glifosato La Conisa es una maleza que hay que saber manejarlo, hay que saber controlarlo porque cuando pasa por lo menos a la etapa reproductiva es mucho más difícil de controlar entonces en la zona norte está muy agresivo pero sin embargo también ya lo vemos en las otras zonas como la zona San Julián la zona este la idea es explicar un poquito ese tipo de manejo realizarlo conjuntamente con las otras herramientas que ya disponen acá en nuestro medio pero nosotros mostrándole una alternativa nueva y mucho más eficaz La empresa Bayer Boliviana como siempre estuvo presente como auspiciador del Congreso de la Zoya Nosotros como Bayer venimos apoyando año a año esta iniciativa porque sabemos la importancia que tiene para nuestro sector para el sector agrícola toda esa información que podamos obtener de especialistas notables en el mercado Como Bayer hoy estamos también con un stand recibiendo a nuestros amigos agricultores para poder explicar el más reciente lanzamiento que hemos tenido que es la red agroservice Sabemos muy bien que tenemos no solamente los mejores productos del mercado sino que a la vez ahora tenemos los mejores servicios del mercado que se pueden obtener a través de esta red que estamos explicando aquí en este stand a nuestros amigos agricultores el día de hoy para poder mostrar los beneficios que van a tener siendo parte de este club pagando su membresía y siendo un cliente de los mejores productos que son los productos Bayer pueden obtener puntos para poder canjear por servicios pueden tener servicios agrícolas capacitaciones y todo aquello que ayude para poder sumar en la producción de nuestros amigos agricultores segundo corte comercial y queremos invitarlo a que busque Santa Cruz Agropecuario la revista la única que ha sido premiada como periodismo especializado en el agro por el Colegio de Comunicadores y los premios Visa busque Santa Cruz Agropecuario cargada de información técnica y todos los tips que usted necesita para ser cada día más eficiente en la producción de alimentos para el país y para poder exportar ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario la tecnología de otro mundo está en nuestros suelos Cripton Expro el fungicida de amplio espectro mayor eficacia manejo antiresistencia flexibilidad más residualidad con óptima protección Cripton Expro es de Bayer si es Bayer es bueno sabemos que las malezas han evolucionado se han vuelto resistentes y su control ya no es sencillo para los arroceros que van un paso adelante para aquellos que ya están en el futuro para los que quieren revolucionar llega Loyant el herbicida con el que juntos cambiarán la historia del control de malezas recuerda porque las malezas evolucionan Loyant y tú revolucionan Proani una empresa líder en formulación de alimentos balanceados y suplementos minerales con sólidas bases en nutrición animal Calcivi suplementos minerales para bovinos de corte a pastoreo Calcivi suplementos estratégicos para época seca y verano Calcivi núcleo mineral para bovinos de confinamiento y semi-confinamiento Calcivi premezclas de vitaminas y minerales para alimentos balanceados de bovinos de corte y leche Calcivi suplementos minerales para bovinos de leche Proani alimentos balanceados para bovinos élite todo lo que necesita para la nutrición de suato se encuentra en Proani llámenos al 352-9396 estamos ubicados en la doble vía la guardia kilómetro nueve y medio amplia experiencia en el mercado conocedores de las diferentes zonas agrícolas con propuestas técnicas sustentables productivas y seguras importantes alianzas con principales compañías reconocidas a nivel mundial contamos con líneas de fungicidas herbicidas coayuvantes y fertilizantes foliares con excelentes beneficios para cada cultivo somos agroaxi agricultura estratégica reserve sus viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche para hacer buenos negocios nos esperamos en el nuevo centro de remates Menonite sobre la carretera entre Pailón y Cuatro Cañadas a 200 metros del surtidor El Goteo contáctenos al 785-19-190 centro de remates Menonite su mejor opción para hacer buenos negocios ¿Otra vez con tu alergia? no es alergia es que mi nariz está tapada pero ¿cuántas veces se le ha dicho a tu jefe que compre un producto de calidad que compre Sulfur 720 Plus ¿Qué es Sulfur 720 Plus? Es un gran nutriente inorgánico a base de azufre un fungicida preventivo y acaricida mejorador químico de suelos y lo mejor que nos deja aplicar y trabajar tranquilas ¡Qué buena noticia! ¡Quiero Sulfur 720 Plus! ¡Quiero Sulfur 720 Plus! Con Sulfur 720 Plus tus boquillas serán felices Semampro protege tu inversión Sulfur 720 Plus Sulfur 720 Plus Continuamos con Santa Cruz Agropecuario El directorio de la Cámara Agropecuaria del Oriente por decisión unánime de los subsectores afiliados manifiesta su apoyo incondicional al Comité Pro Santa Cruz en las medidas institucionales que lleve adelante y nos ponemos a disposición para coadyuvar actividades Nuestros productores afiliados a la CAO nos han expresado que están dispuestos a seguir en los puntos de bloqueo en las áreas urbanas y en las áreas rurales Por lo tanto habrá la participación de nuestro sector con nuestras herramientas de trabajo Como productores declaramos que la libertad y la democracia son nuestros principios de vida por lo que estamos dispuestos a defenderlos hasta las últimas consecuencias Solicitamos a las autoridades correspondientes brindar toda la seguridad y protección a nuestro presidente Luis Fernando Camacho Día 16 de paro recibiendo el apoyo de la Cámara Agropecuaria del Oriente y todos sus sectores afiliados que nos han dado el apoyo desde el primer día Apoyo muy importante ya que gracias a todos estos productores hemos podido garantizar la cadena de abastecimiento en todos los mercados y supermercados del departamento Gracias al apoyo de estos productores también hemos podido sostener estos 16 días de paro estos primer 16 días de paro porque esta actividad continúa este paro continúa como lo ha mencionado nuestro presidente hasta el día que el presidente Evo Morales reciba la carta en Palacio de Gobierno también es muy importante recalcar que todos los productores han llegado a un acuerdo para apoyar a toda la población mediante el comité en distribución de alimentos cada sector ayudará con el producto que realizan en sus mismos sectores para que la alimentación llegue a cada uno de los cruceños para que sigamos defendiendo nuestra democracia nuestra libertad para que sigamos unidos como todo boliviano en esta defensa también les pido a la gente de yacimiento que pueda garantizar el abastecimiento de combustible así en la ciudad como en las provincias y a todos los productores para que sigamos trabajando por una mejor Bolivia para que sigamos en esta lucha ya que es muy importante que el abastecimiento de los combustibles llegue a cada rincón del departamento a cada surtidor y a cada productor Fegasa Cruz dijo presente en las actividades que desarrolla el comité cívico y se manifestó expresando el apoyo completo del sector ganadero a las determinaciones que tomó el cabildo en el departamento de Santa Cruz un pronunciamiento que es el sentir de todos los ganaderos de Santa Cruz y sus 38 asociaciones que lo componen los ganaderos cruceños estamos con la libertad y la democracia ante la violencia y confrontación que se ha generado en nuestro país la Federación de Ganaderos de Santa Cruz Fegasa Cruz expresa lo siguiente la democracia y el principio de libertad están en juego los bolivianos hemos salido a las calles en protesta pacífica y hemos mantenido un histórico paro que ya nos lleva 16 días con la población movilizada en las calles demandando respeto al voto y a la constitución política del Estado en estos cruciales momentos Fegasa Cruz como miembro del Comité Pro Santa Cruz reafirma su compromiso emitido el 22 de octubre con su pueblo en las justas demandas por la democracia y libertad y respalda las decisiones tomadas de sus respectivos cabildos desde el primer día de paro hemos venido apoyando las legítimas demandas y movilizaciones pacíficas de la ciudadanía a través de la comisión de abastecimiento trabajando conjuntamente con la CAO que ha permitido abastecer a la población con todos los productos de la canasta familiar estamos al lado correcto de la historia por eso también instamos a todos los cruceños mantenerse firme en una protesta pacífica y evitar actos de violencia y actuar como nos han inculcado nuestros padres y líderes y líderes nuestros sin violencia con valentía con inteligencia sensatez y generosidad cuenten con nosotros todos los ganaderos del departamento de Santa Cruz arriba cruceños hagamos historia tercer y último corte comercial lo invitamos a que usted siga las redes sociales de Santa Cruz Agropecuario Facebook, Youtube, Twitter y también en Instagram además mándenos un mensajecito para que lo agreguemos a los grupos de Whatsapp siga las redes sociales de Santa Cruz Agropecuario para ser el mejor informado de todo el acontecer agroproductivo de nuestro país ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario si es Bayer es bueno te presentamos 10 razones para hacer pastoreo racional Guasán es una forma más eficiente de administrar producir obtener un alto rendimiento y aprovechamiento de tu forraje mejora creciente de los suelos y ecosistemas producción de kilos de carne a bajo costo el ganado es una herramienta de regeneración poda el forraje controla malezas y fertiliza el suelo rehidrata los suelos es ecológico produce alimentos limpios y sin agroquímicos máxima rentabilidad sustentable por hectárea paisajes hermosos sanos y productivos es lo mejor en ganadería eficiente con TecnoCer incrementa tus ganancias en poco espacio solicita tu asesoramiento a los siguientes números TecnoCer líder en cercos eléctricos Dao Semillas evolucionó y ahora es Brevan y no es solo una nueva marca de semillas sino también una nueva forma de entender nuestro vínculo con cada productor que nos elige como usted somos el mismo equipo conocido pero con mucha más innovación y soluciones somos Pablo Julia Carlos cada distribuidor y cada asesor técnico con los que usted ha venido trabajando siempre somos esa respuesta rápida y simple que usted necesita somos la entrada a los híbridos más versátiles somos todas esas experiencias compartidas hasta hoy para aprovechar aún más lo que viene mañana somos todo lo bueno que esperas al comprar nuestras semillas y después de comprarlas también somos esa confianza que todos necesitamos de un lado y del otro somos lo que somos y estamos orgullosos de eso somos el distribuidor nuestro equipo técnico y vos Brevan somos nosotros Proani una empresa líder en formulación de alimentos balanceados y suplementos minerales con sólidas bases en nutrición animal Calcimin suplementos minerales para bovinos de corte a pastoreo Calcimin suplementos estratégicos para época seca y verano Calcimin núcleo mineral para bovinos de confinamiento y semi-confinamiento Calcimin premezclas de vitaminas y minerales para alimentos balanceados de bovinos de corte y leche Calcimin Calcimin suplementos minerales para bovinos de leche Proani alimentos balanceados para bovinos élite todo lo que necesita para la nutrición de suato se encuentra en Proani llámenos al 352-9396 estamos ubicados en la doble vía a la guardia kilómetro 9 y medio Continuamos con Santa Cruz Agropecuario En nombre del Comité Cívico de Montero su directorio y de todo el pueblo montereño queremos agradecer ese respaldo y ese apoyo que se siguen sumando los diferentes sectores como el sector productivo agropecuario del norte integrado agradecerles a todos por ese apoyo que están brindando en esta lucha de la defensa que tenemos nosotros por la libertad y por la democracia El esfuerzo de nuestros ciudadanos merece nuestra mayor consideración y solidaridad por este motivo el sector agropecuario en una reunión de emergencias resuelve dar total apoyo a nuestro Comité Cívico como institución y a usted presidente en todas las decisiones que tome de manera general y en particular a las decisiones instructivas dada la noche del sábado 2 de noviembre por nuestro presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz a los pies del Cristo Redentor donde se da plazo para la renuncia del señor Evo Morales y para que convoque a nuevas elecciones esto sustentado porque su candidatura fue ilegal ya que el pueblo el 21 de febrero en un referéndum Bolivia le dijo no a su repostulación y además por haber promovido irregularidades en las elecciones de este 20 de octubre la población tiene que ser la menos afectada con esta situación difícil por la cual estamos atravesando por esto el sector productivo está haciendo un tremendo esfuerzo para abastecer nuestro mercado y llegar con productos básicos de la canasta familiar para así evitar la especulación en los precios e inestabilidad en nuestra región y el país esta es una lucha pacífica y de toda la población es por eso que llamamos a la unión de todas las instituciones y la población en su conjunto en pro de la recuperación de la democracia y la libertad ratificamos nuestro apoyo incondicional del sector agropecuario en todo su conjunto arriba cruceño hagamos historia como sector productivo cañero somos el motor del desarrollo económico del norte cruceño convoco todos los productores cañeros a continuar con esta lucha seguir estando firmes en los puntos de bloqueo apoyar a nuestro comité a los diferentes sectores para seguir luchando la meta está cerca debemos de continuar nosotros estando firme el parque industrial Montero y con todos sus empresarios hemos sido y seguimos siendo la columna vertebral a nivel nacional señores y por tal también nosotros queremos nuestro respeto del 21 de febrero vienen de Cochabamba La Paz Potosí Oruro vienen a Santa Cruz a Montero a hacerse empresa pero ellos nos denominan que somos racistas ¿ya? yo vengo de padres cochabambinos pero me he criado en Montero estamos como sector ganadero dando el apoyo a nuestro presidente Regi Medina y dando el apoyo a nuestra ente Matija al presidente del comité cívico Luis Fernando Camacho que ha sido cobardemente agredido en la ciudad de La Paz una persona que lleva una carta y una biblia ha sido agredido por gente con palos que le gritaban lo que sea impidiéndote impidiéndole una libre transitabilidad que él tenía por derecho de ingresar es un acto cobarde pero quiero decirle al presidente y a toda la gente que está luchando de una forma pacífica que estamos con él y que no vamos a claudicar el sector de producción de pollo y huevo son tiempos difíciles para nosotros transportar maíz transportar sorgo transportar soya transportar el pollo vivo transportar el pollito bebé hacia nuestras granjas es un gran trabajo es un gran sacrificio que lo hemos venido haciendo y que lo vamos a seguir haciendo porque no solo producimos para Montero en el norte se produce para Santa Cruz y para Bolivia entera de Santa Cruz sale pollo para todo el país sale pollo para Cochabamba para La Paz para Oruro para Potosí sale desde aquí desde Montero y vamos a seguir produciendo y vamos a seguir abasteciendo el mercado nacional porque esta es una lucha por la libertad y la democracia y los esfuerzos y los sacrificios que tengamos que hacerlo lo vamos a seguir haciendo presidente y vamos a seguir luchando gracias a esos hombres que han ofrendado la vida por Montero desde aquí de este norte agradecerles por el apoyo que ustedes están dando a su comité cívico y que vengan otras personas también con ese apoyo grande que necesitamos porque todos nos necesitamos ahora y esta unidad es la que nos va a llevar a la victoria Fegasacruz solicita solicita a nombre de todos sus ganaderos al CENASAC que pueda proveer las guías de movimiento y no las corte para así asegurar el alimento de la proteína roja a todos los bolivianos tenemos el tema de la guía de movimiento animal que es un documento oficial que emite la autoridad sanitaria agropecuaria competente en el país el cual es el CENASAC para poder mover el ganado desde las propiedades hacia lo frigorífico nosotros todos los años llevamos dos veces al año en muchas zonas del país y una en algunas los programas sanitarios oficiales en este caso de la lucha contra la fiebre aftosa y la rabia y bueno por las circunstancias que estamos pasando en este país en este momento es que no se ha podido iniciar esta campaña por lo que también hicimos las representaciones en tres ocasiones hacia la autoridad sanitaria del país de sanidad animal para que también podamos proceder con normalidad en la emisión de guías tanto desde la federación como de las distintas asociaciones y es así que también nosotros ratificamos nuestro pedido de que esta guía de movimiento animal no sea bloqueada en estos días que estamos en paro desde el día de hoy hemos entrado en una situación de que ya el anterior certificado no valía para mover el ganado y hemos hecho llegar nuestra preocupación a las autoridades sanitarias tanto del departamento como del país y públicamente instamos a que nos den una solución inmediata para esto porque no se puede jugar con el estómago del pueblo nosotros nuestro compromiso es proveer alimento para toda la ciudadanía tanto del departamento como del país a precios accesibles sin especular y alimentos que cumplan con todas las condiciones sanitarias y de inocuidad que lleguen al plato de cada uno de los bolivianos entonces hacemos un llamado a las autoridades de que esta situación se regularice lo más pronto posible Mayinter presentó a Kronos en el Congreso de la Zoya ¡Suscríbete al canal! Dentro de las actividades del Congreso está contemplado justamente en la parte del patrocinio nuestro poder tener un espacio con nuestros clientes y poder en la hora del almuerzo compartir con ellos algunas experiencias, sobre todo la experiencia Cronos, como ustedes han podido apreciar. Ha sido un evento muy informativo, la gente ha podido prácticamente a través del especialista ver y escuchar de las cualidades y características y beneficios de Cronos. Creemos que la gente aquí en este espacio va a poder confraternizar y poder en cierta forma unirse de información respecto a Cronos. Esto es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a asistir. El ambiente que se ha preparado también ha sido muy bueno y creo que la gente va a salir muy satisfecha de lo que ha podido asimilar en esta pequeña confraternización que hemos logrado tener con nuestros clientes. Luego del almuerzo vamos a distinguir a aquellos técnicos y también clientes nuestros que han tenido y han facilitado más que todo la posibilidad de poder hacer los trabajos de Cronos en sus propiedades y que nos ha permitido mostrar además a todos nuestros técnicos y clientes los beneficios de Cronos dentro de las aplicaciones Soya. Hoy por hoy es el mejor fungicida que existe en el mercado para controlar Roya. Como ustedes verán, finalizamos el programa nuevamente. en uno de los puntos de intersecciones de nuestros anillos de la ciudad donde no existe circulación aquí en nuestro departamento. Así como en las provincias, nosotros hemos estado constatando que nuestro paro cívico definitivamente es contundente. Vamos a agradecer la compañía de todos ustedes y pedir nuevamente a Dios nuestro Señor que posee la mano sobre este país y que todos nuestros conflictos se solucionen de la manera más rápida y beneficiosa para nuestra ciudadanía. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Santa Cruz Agropecuario. Nos vemos como siempre el próximo fin de semana. Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por AgroTrac, Bayer Boliviana, Semapro, Corteva, Grupo Veneta, Tecnomil Bolivia, Emerger, Mainter, Recauchutadora Potosí, Agroaxi y Proani. La selva se iluminan los campos, en el horizonte se refleja un nuevo día, nuevos retos se presentarán. Nace una semilla que da frutos en la tierra, con la fe en lo alto, esperando la cosecha final, campos verdes e intensos, que reflejan esperanza y verdad. Santa Cruz Agropecuario, donde nuestra gente trabaja con amor. Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario.